Hola gente, hoy tenemos un Waterdom La verdad no sé si es para niños, de juguete, este drill Es todo de plástico Hecho en Taiwán No sé si era de los comienzos de la marca o qué Pero bastante, bastante ordinario el drill Bueno, vamos a proceder a su desarme La bobina El freno se sale No tiene una Algo que lo sujete Sale así nomás La tapa tiene un solo tornillo Un mecanismo bastante sencillo Sacamos el perno Y ahí sale el eje Una biela que es de plástico Para sacar la casoleta Tiene también un enganche Acá Una chaveta Por lo general sale así nomás Es una sola pieza La casoleta con el piñón No se desarma La maní queda rosca Y sale la corona Y esto es lo que hace de chicharra Y a la vez traba Para que no vuelva Ahí está completamente desarmazo Este pupito va hacia arriba Ponemos la corona Y ahora ponemos La casoleta La chaveta Ahí quedó armada Vamos a poner Vamos a poner la biela El eje Y el perno La tapa La tapa tiene Un pupito Que va ahí Vamos a poner la biela Ahí quedó armada No tiene soldán A nada Es muy sencillo Y se cierra Cuando pega ahí Bueno Muchas gracias por ver mi video Hasta luego